Hola, hola chicas, bienvenidas un día más aquí al canal, gracias por darle play al video del día de hoy estar aquí compartiendo un día más con tu amiga Nadie cuéntenme cómo han estado en el videíto del día de hoy, mis hermosas, simplemente les voy a estar compartiendo una limpieza de aquí, de la sala y del comedor hoy tocaba limpiar y dije no, les voy a compartir a las chicas porque les confieso que últimamente todo lo estoy compartiendo en el canal de vlog y entonces dije no, 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 vamos a hacer un videíto para ver a mis chicas hermosas, sé que muchas no me siguen por allá entonces para traerle un poquito de contenido aquí en este canal, así que espero que les guste mucho el video, que las motive y antes de comenzar el video chicas, les tengo que decir que miren, ando con suéter porque aún hay frío yo he venido a Anthony por la mañana a la escuela y estaba a 2 grados la temperatura, pueden creerlo, a 2 grados pero miren, el sol está brillante, así que el día está genial, perfecto para hacer una buena limpieza de primavera poner olores, aromas, desempolvar todo y que todo se vea limpio y bonito recuérdense que mi mayor tip siempre para ustedes es limpiar sobre lo limpio yo estuve haciendo una limpieza profunda hace unas semanas atrás y se la compartí en el canal de vlog pero la casa todos los días hay que limpiarla, todos los días debemos de mantener la limpieza para así que no se acumule mucho polvo ni suciedad, ya saben las chicas del tip Nadie Love siempre ha sido mi tip para que mi hogar se vea bien bonito y en armonía así que sin más, comenzamos esta fue la lamparita que estuve comprando nueva en At Home que las chicas que me siguen por el canal de vlog ya la vieron y por Instagram también pueden seguirme por allá siempre que pongan Nadie, ahí aparece la información no la había quitado porque les confieso que no estaba segura si quedarme con la lámpara o no porque yo compré la parte de abajo miren, y la de arriba ya yo la tenía pero ayer estuvo mi hermana aquí en casa y me acabo de convencer, me dijo si se ve bien por esta parte de aquí entonces dije, bueno, la voy a dejar por esta parte de aquí en la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me encanta, limpia bastante bien y el área la deja con un aroma delicioso, así que se la recomiendo Algunas chicas me critican por mi tip limpiar sobre lo limpio, pero en realidad a mi siempre me ha funcionado muy bien Meses atrás estuve muy enferma y descuide un poco el limpiado de la casa Por tanto y demás cuando decidí a limpiar y me sentía muy bien, me pasé 4 días limpiando porque la casa estaba demasiado sucia Me encanta compartirles el tip de limpiar sobre lo limpio porque de esa manera mantenemos la limpieza No demoramos mucho en hacerla porque es simplemente rectificando cada uno de los espacios del hogar que queramos limpiar Y como ya está limpio solo es quitarle el polvo y seguir hacia adelante en los quehaceres del hogar Bueno voy a estar limpiando esta mesita de aquí que está al lado de la chimenea Y vamos a estar colocando la lámpara nueva que realmente me encanta, le va a brindar mucha luz a ese pedacito allí de la puerta Y siento que una lámpara al lado de la puerta desde que yo puse la mesita allí como que es el recibidor Como que da un poco de confort y me encanta el espacio ese allí, díganme si les gustó Me encanta, le va a brindar mucha luz a ese pedacito allí, díganme si le va a brindar mucha luz a ese pedacito allí, díganme si les gustó Me encanta, le va a brindar mucha luz a ese pedacito allí, díganme si les gustó ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Le vamos a dar un toque verde, miren, que bonita, simplemente un pequeño toque y van a ver que la sala se va a ver diferente. Con estos gajitos que son de lecho de la tienda de Hobby Lobby, tres gajitos, le voy a estar dando un toque verde a mis flores y va a cambiar en un momento la decoración y se va a ver diferente. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!